¿Qué es el Evangelismo Virtual? Nuestra cápsula de vida también se entrega por medio de listas de difusión de WhatsApp y Telegram en todo nuestro territorio colombiano, dando un mensaje de salvación diario en un promedio de tres minutos. Por la gracia de Dios, realizamos todos los viernes nuestro programa, Mi Visión en la Visión de Dios, 24 en vivo, dando un alcance de 780 mil dispositivos. Mostramos el trabajo realizado en misiones nacionales y testimonios de poder. Misiones Nacionales también realiza campañas evangelísticas unidas con los distritos por la gracia de Dios 6 en el transcurso del año. Serenata para Mi País es el programa evangelístico donde a través de la música cristiana y predicación de la palabra, llevamos el mensaje de salvación, dando un alcance por medio de las redes sociales a 211 mil 700 dispositivos. Este año, Misiones Nacionales ha implementado los informes de las misiones en Colombia, dando a conocer el trabajo de las áreas de misiones y el impacto evangelístico realizado en nuestro país, siendo el mes de septiembre nuestro noveno informe misionero. Invitamos a todo el pastorado, directivas locales, a proyectarlos en las congregaciones locales, y que estemos orando a favor de nuestros misioneros en Colombia. Podemos decir, por la gracia de Dios, que por medio del gran trabajo del evangelismo virtual, que solo en el transcurso de este mes, hemos alcanzado 183 mil 586 personas. Nos han visitado 2 mil 821 veces. En nuestra página de Facebook, 66 mil 372 personas han interactuado con nuestras publicaciones. Hemos tenido 92 mil 938 reproducciones de video, 826 nuevos seguidores, solo mencionando el alcance de Facebook. Podemos hacer medible todas las estadísticas ya mencionadas, pero lo que no podemos hacer medibles es el gran número de amigos que le han entregado su vida al Señor. No podemos hacer medible la gran evangelización que realiza una cápsula de vida diaria. Solo pedimos, querido hermano, que nos esté escuchando en este día. Ayúdanos a difundir nuestras cápsulas y programación de misiones nacionales. En este mundo actual que nos ha llevado a estar más activos en la virtualidad, equivale a entregar un tratado o se asimeja a que un amigo escuche el mensaje de salvación en un templo. Aunque las redes sociales tienen atrapados a muchas personas, niños, jóvenes y adultos en sus redes, en ese tiempo evangelismo digital se ha convertido en una estrategia importante para la Iglesia del Señor para llegar a aquellos que aún no están en la Iglesia del Señor Jesucristo, aquellos que aún necesitan la salvación de su alma. Se dice que una persona adulta dura de 3 a 4 horas en una pantalla, un joven o un adolescente puede durar hasta 8 o 9 horas allí. En entretenimiento, tal vez en ocio, tal vez muchas cosas más, nosotros hemos incursionado en los diferentes canales digitales para predicar la palabra del Señor. Por esta razón que el equipo de misiones nacionales, en cabeza de nuestro hermano Vicente Arango, ha creado el área de evangelismo digital, en el cual por la gracia del Señor estoy como coordinador nacional y quiero decirles que el alcance a todo el territorio nacional ha sido la gran bendición. En pandemia nos propusimos alcanzar de 2 a 4 millones de personas y gracias al Señor llegamos hasta 14 millones de personas como tal. Estamos predicando por WhatsApp, estamos predicando por Instagram, estamos llegando por YouTube, estamos llegando por el Facebook, estamos llegando por los diferentes canales digitales, a las diferentes poblaciones, a las diferentes edades y esto es algo que nos llena de gozo. Como hemos visto en nuestros programas en vivo, como muchas personas se conectan y han entregado su vida al Señor Jesucristo. Por eso les invitamos, para que cada día apoye evangelismo digital. En cada distrito hay un coordinador distrital, en cada distrito hay una persona que está impulsando cada uno de los productos evangelísticos que estamos sacando en el nombre del Señor Jesucristo. No solamente el aire, el Señor lo usa para llevar el viento, para llevar a través del viento su palabra, sino ahora las redes, los canales digitales al servicio de la obra de Dios. ¡Gracias!